Agradecidos con la población saboreña que nos escuchó, que nos vio en sus condiciones, en sus casas, en las computadoras, en sus teléfonos esta noche. Este ejercicio democrático, este gran debate ha sido algo importante para el país. Para mí fue un honor poder participar en esto y creo que fue importante para la evolución de nuestra democracia. Y como presidente de la república siempre estaré al lado de impulsar la evolución de nuestra democracia. Siempre voy a poner la cara, siempre voy a atender las invitaciones y quiero decirles desde ya, en los medios de comunicación que están hoy presentes tienen un aliado de la libre expresión y vamos a trabajar de la mano juntos desde la presidencia para poder comunicar todo el trabajo que queremos hacer para el país.